Hola soldados y muy buenas a todos, soy el señor Seripiente y estamos de nuevo en State of Decay Pero, ¿notáis algo distinto? ¿Algo raro? ¿Algo inusual? Pues sí, ahora soy un militar, ¿y por qué? Porque estamos en el nuevo DLC Lifeline En este DLC, del cual, aviso, no voy a hacer lesplay porque, no sé, me apetece jugarlo yo a mi bola tranquilamente Es un DLC que nos añade otro trozo de historia en un nuevo mapa, más pequeño que el original Aunque totalmente urbano, lo cual le da, no sé, le da su yenesepa, le da su encanto El cual, pues, me gusta bastante y, pues, mola Además, pese a que la historia es bastante simple y plana, al igual que como sucedió en el anterior State Aporta nuevas funciones, como una gestión de base bastante más curiosa que la anterior Hay bugazo de zombie, los bugs, eso sí, los mantiene igual En los cuales, pues, no sé, lo hacen bastante más interesante que su principal propuesta Un segundo, déjame encargarme Una horda un poco sosa O eso, que la horda está abajo, que también puede ser En este OTK deberemos completar una serie de objetivos a lo largo de la ciudad Y a la vez intentar aguantar en el asedio que se podrá hacer en nuestra base En una base, como ya os dije, la cual, pues, gestionamos de varias maneras Ya sea añadiendo dormitorios, generadores, letrinas U otras cosas que nos harán falta, pues, para poder progresar Asimismo, mantiene el simple, pero yo creo que buen mecanismo de sigilo En el cual, pues, nos agachamos y podemos evadir el combate Pues, por motivos obvios, ¿no? Ahora venga Y tú, sin dientes, mejor Eh, ¿qué más nos añade? Pues bueno, nos añade algún nuevo vehículo Pero además, aunque el juego se mantenga bastante intacto Eh, la jugabilidad cambia bastante Ya que aquí, al ser militares Primero de todo, nuestros personajes ya vienen de mano un poco más subiditos Pero, de paso Y yo creo que es un acierto El gameplay, es decir Eh, el juego de armas gana bastante Ya que en los anteriores state of case Pues que quedaban un poco cortos Y era un poco más el hecho de Pues, no sé, de estar ahí Eh, muévete aquí, muévete allá Consigue bolsas y demás Aquí, básicamente, si consigues una Una mochila Vamos, ir a una tienda de armas Acabas reventado vivo O sea, es inhumano la cantidad de armas Que puedes sacar sencillamente de una De una tienda de armas Y, como otra de las funciones nuevas añadidas Los coches, por fin Que ya tenía que haber estado de antes Añaden un maletero Algo que también, pues, se agradece Porque antiguamente, si os acordáis Los que habéis jugado State of Decay Eh, teníais que ir a un lado Pim pam Coger Tal, llamar a sacadores Y demás Ahora ya Al cien por cien Y solo dependiendo de ti Pues coges la mochilita Tal cual La metes al coche Te acercas a la base Y depositas todas tus pertenencias Las cuales Uy Ayúdame, por favor Gracias Venga, nigger Dale Venga Golf Recupera, venga Cierto es que es un juego Que la dificultad es bastante progresiva Y a eso me refiero a que Cuando empezamos es muy fácil Hay muy pocas hordas Eh Hay bastantes coches Hay bastante loot Pero a medida que vamos jugando Vamos aguantando Y se nos va complicando un montón Dado que cada vez es más difícil Encontrar herramientas para sobrevivir Y cada vez los zombies serán más duros Al igual que algunos infectados especiales Que vuelven a la carga Pero esta vez de una manera bastante más cruel Otra de las cosas que si os podéis fijar Eh Un segundo No Si 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 Vale, la mochila es la misma que yo tengo Venga, yo te ayudo Un segundito Vamos a subir el personaje Porque este hombre Hola, Kilo Como os decía Una cosa que también me gusta de este juego Es el Que habla un pelín sobre moralidad De los militares O sea Es un Hombre, es un lore aparte Que no tiene que ver con la vida real Pero cierto es que por ejemplo Critican poco Eh Si os acordáis En el juego Hacían aparición De los egoístas que comillas son Con Con los otros humanos Dado que Se dedican más bien a los problemas personales En vez de intentar separar a la población Y en cierto modo Debemos pues Decidir un poco Si hacer Eh Acopio a las órdenes De alto mando O bien pues Hacer un poco de caso A nuestra humanidad Y tratar de salvar A todos los civiles posibles Al fin de poder Defendernos Al final El juego termina siendo Un modo horda largo Muy complicado Donde Constantemente Deberemos estar Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta Y sin parar Y tratando de conseguir Eh Todo lo suficiente Para aguantar lo más posible El DLC Tiene un precio bastante asequible Vale unos Eh Creo que 6,50 Más o menos Más Eh Lo que vale el juego Que estuvo de oferta ahora 9 euros Pero como ya sabéis En ciertas tiendas Como por ejemplo La que tenéis en el enlace De la descripción Podéis conseguirlo Un pelín más barato Y con ello pues Mira comida Cool Vamos a pillar cosas Y vamos a enganchar la mochila Eh Pues podéis conseguir eso Mejor es Precio Y que además es un juego Este dice que está guay El original El DLC Breakdown A mi no me moló Porque realmente Sencillamente No añade nada Solo Es Vuelve a jugar En el mismo trozo del mapa Pero de otra manera Es un poco No sé A mi gusto Ojo Cada quien que piense lo que quiera Pero a mi gusto Pues es un poco Limitado Sin embargo Como os dije Este último DLC Merece bastante más la pena Dado que eso Añade como os dije Un trozo de historia Cambia muchísimo la jugabilidad Y otras tantas cosas Que Bueno A los que os animéis a probarlo Iréis viendo Sin más Bueno voy a enseñaros un rato Voy a volver a base Para enseñaros un poco La jugabilidad Y los conceptos Del susodicho Vamos a posar aquí No quiero la munición Del 44 Si No Que usa este Calibre 50 Y balas de calibre 50 Las cuales Evidentemente Como os podéis imaginar Son muy limitadas El ciudad Está guay Por cierto No es una ciudad Como puede ser Nueva York Pero recordar Que los que Conocáis un poco El mundo Sabréis que Las ciudades En sí No son Las ciudades Americanas No son tan grandes Como nos pintan En las películas Y salvo excepciones Los edificios Suelen ser Mucho más bajos De lo que parece Como os decía Voy a Estar aquí Tranquilamente Durante unos minutos Mientras deposito Mis cosas Bueno ya no puedo Meter más No me doy cuenta Así que Casi que Vamos a ver si Tenemos un objetivo Cerca de rescate Tenemos aquí Un objetivo Que es Mochila de combustible No puedo llevarla Vamos a Salvar a este hombre Y así Completar nuestra misión Y con ello Pues el vídeo de hoy En el cual Pues bueno No sé Me apetecía compartir un rato Y jugar Con vosotros Y para vosotros De este Ya os digo DLC Que me ha hecho Volver a jugar el juego Porque lo tenía así Un poco abandonado Y no sé Me llamó La premisa De los militares Me llamó Mucho la atención Vamos a ver ¿Me la juego? Venga va Me la juego No me la debí jugar Tanto No Mierda No 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 Recordar que si un personaje Muere Muere Para siempre Así que habrá que tener Mucho cuidado A la hora de decir Si jugárnosla O no Recarga Bueno va No Hola Ven conmigo si quieres vivir Cállate Besarme la pija Vale tenemos zombies a la derecha Zombies a la izquierda Zombies a la izquierda No me jodas Estos zombies Evidentemente creo que No hace falta Destacar Que la manera De morir Es A melee Un gordo No me jodas Venga No pienso morir Venga 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 Tu Ayudame Ven Dime que no puedo dar la vuelta No Voy a intentar salvar Lo más importante Y Con lo que se pueda Vuelta a casa No obstante El coche estará ahí Para cuando vuelva Pero bueno Da igual Hay que intentarlo Bueno A ver por donde Tengo que buscar una puerta Para que entren mis queridos amigos Bien Vamos a acercarnos aquí Al respawn Para que nuestra amiga Se sienta como en casa Y bueno Pues ya veis Aquí está mi base La cual pues tengo mejorada De esta manera Veis que por ejemplo Aquí tengo un comedor Cuartel Un centro de operaciones Salones suministros Creo que la cagué Porque debería haber puesto Un generador Pero bueno Supongo que Podré editar Alguna de mis zonas No sé cómo Tengo que descubrirlo Pues para que esto funcione Además En las defensas Puedo poner que si quiero Voladores Y mariconas Y demás Supongo que si no puedo editar Una de mis zonas Tendré que librar Una de las posibles Para instalar el generador Ya que será muy importante Para las posibles mejoras De tanto personajes Como de vida Ya que hasta que por ejemplo No tuve el Perdón El dormitorio No pude cambiar de personajes Cosa que me hacía bastante falta Ya que la protagonista O al menos el personaje principal Es esta Y pues Evidentemente Era bastante complicado Y como veis también Por cierto Desde aquí Nos llegarán Suministros Y como veis Hay un montonazo De armas Mucho más fáciles De conseguir Y que nos darán Un gameplay Muy entretenido Sin más Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Si dejáis vuestro like Os lo agradezco un montón Dando que bueno Siempre se agradece Y siempre ayuda A motivar De hecho Bueno Puede que veáis más este Que algún día No sé Que me apetezca hacer Un vídeo Alguna misión loca De estas Así en plan Difíciles O un asedio enorme Y No sé No sé De momento Como ya os dije Me apetece Estar un poco más Jugarlo a mi bola Que ¿Creéis que no? A veces me apetece Jugar un poco desconectado Callado Y ahí Como suelo decir Top enfricado Tío Adiós Poesito O un o Que Lo